Muchas felicidades y pueden darse el primer mes de casados. En febrero del año pasado, fueron 4,479 matrimonios los que se consumaron en las bodas colectivas gratuitas que organizan los ayuntamientos de Baja California. Esto indica que sí es mayor la participación de las parejas que desean contraer matrimonio en febrero, mes en el que se celebra el amor y la amistad. Así lo comentó la directora del Registro Civil en el Estado, Elizabeth Márquez Saavedra. La fecha para las bodas colectivas que se llevarán a cabo este año está por definirse, por lo que una vez que se definan, procederán a la difusión para que las parejas aprovechen y den este paso, el cual es gratuito y sencillo. Las parejas interesadas en contraer matrimonio deben presentar acta de nacimiento, CURP, identificación con fotografía, acudir con dos testigos y para aquellos que ya tengan hijos en común, se les solicitará certificado médico. Es en el municipio de Tijuana que tienen mayor participación en este evento, seguido de Mexicali por el número de población. Es febrero el mes donde más se contrae matrimonio, seguido de los meses de septiembre y noviembre. Con información de Carla Bailón y edición de Arturo Ceseña para El Imparcial.